¡Hola! Bienvenida al Colegio Lona de Esperanza. ¿Eres nueva, verdad? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Salomé. Y sí, otra vez soy la nueva. He recorrido el mundo por el trabajo de mi papi. No te preocupes, este es tu lugar. El Colegio Lona de Esperanza es un mundo mágico, lleno de amor, aprendizajes y lo mejor es que todos somos una familia. Ven y te enseño este hermoso lugar. El Colegio es un mundo, el mundo que día tras día verán tus hijos, que al llegar aquí se convierten también en nuestros. Un mundo como tu hogar, lleno de respeto, disciplina y mucho amor. Un mundo donde no existen las diferencias, porque todos somos iguales, útiles para la sociedad. Un mundo donde apoyamos tus sueños y soñamos contigo. Un mundo donde es importante lo que te apasiona, porque nos emocionamos con cada acorde, cada paso de baile y cada gol celebrado. Aquí ganamos olimpiadas, descubrimos la química, la física, experimentamos la ciencia y reconocemos a Dios. Valoramos la naturaleza. Es tan divertido correr tras ardillas, mariposas y muchos pajaritos. En nuestro mundo no hay fronteras. Los idiomas ya no son barreras y anhelamos recorrer el mundo contigo, conociendo culturas y lugares mágicos. Sí, porque sabemos que en cada intercambio, cada lugar, cada logro de tu vida, llevas este pedacito de mundo contigo en tu corazón. Porque en ti sembramos día tras día valores, principios, metas tan altas, pero con tanta fuerza que nunca serán inalcanzables. Porque formamos alumnos que sin importar la adversidad, son capaces de levantarse con una nueva esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!